Al celebrarse hoy 30 de junio el Día Nacional del Maestro, es momento de analizar las múltiples debilidades que persisten en el sector educación. Una fecha para reflexionar sobre lo que conlleva crear políticas para mejorar la educación dominicana. William Hernández también se refirió a la situación actual y la diversidad de demandas que continúan exigiendo los miles de maestros en el país. Hoy es 30 de junio, Día Nacional del Maestro y la Maestra, y estamos felices por dos motivos. Primero porque estamos haciendo entrega de la novena versión del premio magisterial Eugenio Cruz Almanzar. Y en ese sentido nos llena de orgullo que tres empresas icono marca de San Francisco de Macorí, de la región y del país, como son Telenor, Pasterizadora María y Corporación de Crédito Nordestana, hoy van a entregar 150 y 25 mil pesos a tres maestros que de un conjunto, de un grupo, que se atrevió a participar. Entonces van a escoger tres. A esas maestras, a esos maestros que han dado su vida para sacar este país hacia adelante. En este año nos encuentran Día de Maestros con muchas precariedades, con un 4% que se luchó, que se consiguió. Sin embargo, la mayoría de los centros educativos que fueron iniciados en el año 2013 y 2014 todavía estamos penando. Todavía se mantienen las precariedades en las jornadas extendidas. Todavía los maestros y maestras están carentes de muchas condiciones para poder sobrevivir. Tenemos centros educativos que tienen varios años iniciadas su reconstrucción o su reparación y la construcción de unos nuevos y no han podido terminarlo. Manejando el presupuesto más alto de la historia. NTN, Joanny Paulino. NTN, Joanny Paulino.